Tener azúcar muy alto y mucha insulina en sangre puede hacer que nos aparezcan hongos en las uñas, candidiasis en la piel, verrugas, manchas o piel más oscura en nuestro cuello, axila, incluso hacer que nuestra piel quede más seca y con mucha picazón. Pero ¿cómo saber que esto es por diabetes? Y si lo es, ¿cómo saber si estás en una etapa temprana o si ya tienes una enfermedad más avanzada? Hola a todos, soy el Dr. Veller, médico con tres especialidades, salud de la familia, medicina interna y nefrología. Y con mi conocimiento y experiencia quiero ayudarte a que detectes esta enfermedad de manera precoz para que puedas combatirla. En poquísimos minutos voy a revelarte los siete síntomas más importantes que si salen en tu piel pueden indicar que tienes diabetes, prediabetes o la insulina muy alta. Pero también quiero hacerles una alerta. Muchas de las manchas o heridas que les voy a mostrar indican diabetes en sus etapas más tempranas. Pero hay tres lesiones que son más peligrosas y quiero que las mires muy bien, ya que en esos casos el problema en realidad no está en la piel. Esconden complicaciones mucho más graves en tus órganos internos, como el riñón, el corazón o tu circulación y en tus ojos. Y hoy te las voy a revelar sin más preámbulos. La número uno, el exceso de azúcar en tu sangre hace que te salgan hongos en tus uñas o en la región de pliegues en tu piel, como la ingle o entre los rollitos de la barriga. Y acá estamos hablando de dos tipos de hongos, la onicomicosis y la infección por el hongo cándida. La onicomicosis es muy común. Pueden aparecer en las uñas de tus pies o tus manos. Muchos de mis pacientes descubrieron que eran diabéticos porque estos hongos no se curaban nunca. Y lo que ocurre es que para poder eliminarlos por completo hay que controlar el azúcar en sangre. Ahora, si tienes enrojecimiento o manchas que te pican mucho entre los rollitos de tu barriga, en la ingle, en tu axila o en otras partes de la piel, puede ser que tengas candidiasis, una complicación también común de los pacientes con diabetes. Muchas veces salen incluso en la región genital. La buena noticia es que esto tiene tratamiento. No importa la edad que tenga o en qué etapa de la diabetes te encuentres. En muchos casos esto muestra diabetes en etapas tempranas, cuando todavía somos capaces de revertirla. Número dos y muchos no saben esto. Tener el azúcar muy alta en sangre y sobre todo mucha insulina hace que te salgan verrugas en el cuello y en la axila. Estas verrugas pueden tener una particularidad. Pueden ser más oscura, como si fueran pequeños lunares que se sobre elevan de tu piel. Estos son conocidos como acrocordones. Son inofensivos, pequeños tumores benignos que no dan síntomas. Tener uno o dos en alguna parte de tu cuerpo puede ser normal, pero si tienes muchos agrupados, sobre todo en esas regiones del cuerpo, puede ser porque tu insulina está muy elevada o incluso porque ya tienes diabetes, sobre todo diabetes tipo 2. Y lo que ocurre es que antes de que tu azúcar se eleve demasiado, tu páncreas se esfuerza para mantenerla en niveles normales y para esto tiene que secretar más y más insulina. El problema es que esto es un arma de doble filo. La insulina, si bien baja el azúcar en tu sangre, también actúa como si fuera una hormona de crecimiento. Hace que crezcan, que aparezcan estas verrugas. Además, obviamente de hacerte acumular grasa visceral, estimular la obesidad y enlentecer tu metabolismo. Ahora no todo tiene que ser malas noticias. Si notaste que te están saliendo estos pequeños tumorcitos, quizás tengas prediabetes o diabetes en etapas muy tempranas. Y si lo detectas a tiempo, podrás revertirla por completo. Por otro lado, si ya sufres de diabetes hace mucho tiempo, es posible que necesites controlarla mejor ajustando tus remedios. Y acá les quiero aclarar una duda que siempre me preguntan. ¿La diabetes tiene cura? ¿Se la puede revertir? ¿Y qué quiere decir diabetes en etapa temprana? Bueno, la respuesta es sí, podemos revertir la diabetes. Pero claro, todo depende en qué etapa se encuentre. En los primeros años, el problema principal es tener el azúcar muy alta en tu sangre, pero todavía no hay complicaciones crónicas o irreversibles, como por ejemplo, daño en tus ojos, daños en tu riñón o en tu circulación. Si la agarramos aquí es mucho más fácil de revertir. Esto es lo que conocemos como diabetes en etapa temprana. Ahora, cuando el azúcar se mantiene circulante en tu sangre muy elevada y por mucho tiempo, años comienzan a aparecer las complicaciones. Por ejemplo, pérdida de la vista por daño en tu retina, problemas en el riñón. Este órgano comienza a filtrar menos tu sangre y también problemas en tu circulación y tu corazón. Pero les digo algo. En algunos casos, incluso en estas etapas, es posible revertirla o por lo menos controlarla por completo y sobre todo evitar que el daño siga avanzando. Y estén muy atentos porque tres de los síntomas que te voy a mostrar en tu piel pueden indicar que ya tienes alguna de estas complicaciones de manera oculta sin que lo sepas. Siguiendo con el síntoma número tres que nos engaña a todos. Piel muy seca y mucha picazón. El azúcar muy alto en sangre puede causar esto, sobre todo en antebrazo, muslo, glúteos, pero puede ocurrir en cualquier parte de tu cuerpo, incluso en las manos, entre los dedos y en la planta de tus pies. Pero cómo sabemos que esto es causado por diabetes o porque nuestra piel simplemente es así? Bueno, una cosa es tener la piel reseca desde hace mucho tiempo, incluso desde cuando éramos niños o adolescentes o siempre fuimos alérgicos. Otra cosa es que una vez siendo adulto nos hayan aparecido estas lesiones y sobre todo que estén empeorando, a pesar de que estamos usando cremas hidratantes y diferentes remedios que no dio el médico. Es decir, las lesiones o la picazón no disminuye. En estos casos, además de hidratar tu piel y evitar duchas muy calientes que empeoran la picazón, debes medirte el azúcar en sangre. Con el tiempo vas a notar que la piel se vuelve más áspera, más dura y comienza a descamarse. Esto puede ser porque te estás rascando mucho, pero no se preocupen porque tener la piel muy reseca no necesariamente indica que tenés una diabetes más avanzada o que ya tenés complicaciones. Incluso puede indicar que todavía estás en etapas tempranas. Número 4. Otro síntoma que también puede indicar que tenés mucha insulina en tu sangre y es muy común, sobre todo en personas con prediabetes, son estas manchas marrones en tu cuello, en tu axila. Se llama acantosis nigricans. Al igual que con las verrugas que les había comentado, detectar la diabetes en estas etapas puede ser una buena noticia, ya que estás a tiempo de revertirla por completo. Por otro lado, si ya eres una persona que sufre de esta enfermedad hace mucho tiempo y tienes estas manchas, también hay muchísimo que se puede hacer para mejorar tu calidad de vida. Y acá les llamo la atención. La diabetes no debe ser más vista como una condena de muerte, pero realmente solo quien la sufre sabe lo difícil que es lidiar con este problema y con todos los otros que están asociados. La obesidad, los antojos por la comida, sobre todo por los dulces, los problemas de salud mental que esto implica. Pero hoy en día hay excelentes formas y naturales para controlar esta enfermedad y usar tus hábitos y tus alimentos como verdaderos remedios naturales, como te lo contamos en detalles en nuestra obra El Superpoder de los Alimentos. A continuación te voy a contar tres síntomas en tu piel que pueden indicar que ya tienes complicaciones en tus ojos, en tu riñón o en tu circulación y corazón. Y por último te voy a revelar unas manchas y unas lesiones en tu piel que además de diabetes pueden indicar que tienes triglicéridos y colesterol muy elevados. Entonces, si detectas en tu piel alguna de estas lesiones, además de medirte el azúcar, debes hacerte un chequeo más profundo, incluyendo un examen de orina y de tu retina. La primera de ellas es la número 5 de la lista. Dermopatía diabética. Muchos médicos y pacientes confunden estas manchas como si fueran solamente por la edad, pero esto es un grave error. Este es un hombre de 65 años que consultó por estas manchas con varios dermatólogos, utilizó varias cremas y remedios, pero después descubrió que en realidad era diabetes. La dermopatía diabética son estas manchas marrones oscuras que con el tiempo se vuelven atróficas, es decir, como si fuesen una cicatriz que se hunden levemente en tu piel. El problema es que no da síntomas. Pueden estar allí por mucho tiempo sin molestar, pero también pueden esconder problemas mucho más grave. Y acá les pido especial atención. Estas lesiones están directamente vinculadas con tres graves complicaciones de la diabetes, como la retinopatía o daño en tus ojos, neuropatía o daño en tus nervios y nefropatía, insuficiencia renal. Ahora, si tienes estas manchas, no quiere decir que sí o sí tienes diabetes o que ya tienes estas complicaciones. Simplemente indica que estás a mayor riesgo. Y de hecho, en algunos casos la diabetes no está tan avanzada. También puedes llegar a revertirla. Pero abre los ojos. Si además de estas manchas tu diabetes está hace mucho tiempo descontrolada o estás con ganas de cambiar tus lentes porque crees que ves peor. O si cuando estás orinando ves que se forma mucha espuma en el inodoro, es hora de consultar con tu médico. Otro síntoma que también puede indicar que ya tienes complicaciones de la diabetes es el número 6 de esta lista. Piel enrojecida y muy fina en tus piernas y pies. Muchos confunden esto con varices, pero no lo son. Se lo conoce como piel atrófica y ocurre por una reducción del grosor y la elasticidad de tu piel. Se la ves fina, frágil, como si fuera transparente, porque se ven los vasos sanguíneos por debajo. Esto puede indicar que tienes un flujo sanguíneo deficiente o problemas de circulación en esta región y también daño en tus nervios por tener el azúcar muy elevada por mucho tiempo. El tercer síntoma que puede indicar complicaciones de la diabetes es el número 7 de la lista. Heridas que no cicatrizan. Cuidado porque esto puede indicar que tienes diabetes de larga data, azúcar circulando en sangre hacia mucho tiempo y esto terminó provocando daño en tu circulación y también en tus nervios, como las dos lesiones que te mostré anteriormente. Y por eso le es muy difícil a tu cuerpo cicatrizar las heridas. Te pido que mires sobre todo tus pies entre los dedos. Puedes tener algunas pequeñas úlceras que si se infectan pueden generar graves problemas y mucha atención acá. Semanas, meses antes de que se forme una herida o que se abra, puedes notar que esa parte de tu piel está más engrosada, que se forma un callo. En ese momento debes hacer todo para prevenir que se complique. Cómo lo haces? Obviamente consultando rápidamente con tu médico y como cereza de la torta. El síntoma número 8 de la lista que indica no solamente que puedes tener diabetes, sino también colesterol y triglicéridos muy elevados. Son estas placas o manchas escamosas amarillentas alrededor de tus ojos, sobre todo en los párpados. Se llama chantel asmas. Estas lesiones no se relacionan mucho con la gravedad de la diabetes, ya que pueden aparecer incluso en etapas muy tempranas en los que tienen prediabetes. No son graves y pueden desaparecer cuando tus problemas del metabolismo se controlen. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho. Existen excelentes formas naturales de controlar todos estos problemas y de ser necesario hay remedios muy efectivos antes de que necesites usar insulina y antes de que la cosa se complique. Pero la clave está en detectar los problemas a tiempo. En Doctor Veller tenemos una emisión. Sabemos que muchas veces en la vida real las consultas con un médico duran 5 minutos. Las cosas no son muy bien explicadas y lo difícil que es consultar con un especialista. Mi hermano es cardiólogo. Yo soy internista y nefrólogo. Entonces aprovecha estos videos, el enorme esfuerzo que le ponemos para hacer cada uno de ellos. Todos siempre respaldado con una enorme fuente científica y años de experiencia. Lo único que te pedimos a cambio es que compartas este material, te suscribas a nuestro canal y nos ayudes a seguir creciendo. Les mando un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chau chau.